...Dionivel Gamarra Medina. Y a ella también, en el escenario, lo recibimos con un aplauso. ¡Adelante! ¡Que lo escucha, señores! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, mi público maravilloso. Reciban el cordial saludo de tu amiga Yadira Gamarra Medina, desde la hermosa tierra de Hualuas, provincia de Huancayo. Siempre con la bendición de Dios, claro que sí, quiero agradecer por esta gran oportunidad de estar presente en la gran final del segundo concurso de Cantigana con Mariflore Gómez. Agradecer al jurado calificador también agradecer a los organizadores, Telestar Televisión, Starby Producciones, Radio Famosa y, por supuesto, a la hermosa Mariflore Gómez, la cantautora del amor. Vamos a cantar y delitar esas lindas primicias de la hermosa Mariflore Gómez, acompañados de los hermanos Parico. Y con la venia del jurado, vamos, maestros, una tercerita más, por favor. ¡Caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Caña! ¡Caña, caña! 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 Vamos a cantar y disfrutar Cuerpo soltero Para todos los solteritos ¿Hay solteros o no hay solteros esta tarde? Levanten los solteritos A ver la orquesta, solteritos Claro que sí, futuro saco largo ¿Sí o no? Porque las mujeres arriba, todas nosotras Vamos a cantar chicos, vamos a cantar Cuerpo soltero Cuerpo soltero Suena de su herida, la que está ahí. Se duele con la juventud, se duele con el tanto. ¡Ay, ay, ay! Y para ti, mamita linda, Medina Kiss Face. Y el cuerpo soltero, porque ya no descansa. Noche, noche, tu cuerpo es malano. Hoy es el tu furibón, muy malagrada, sí. Noche, noche, tu cuerpo es malano. El cuerpo soltero, porque ya no descansa. Noche, noche, tu cuerpo es malano. Hoy es el tu furibón, muy malagrada, sí. Noche, noche, tu cuerpo es malano. ¡Como dice! Y que será la vida que llevas el cuerpo soltero. Hoy es el tuyo que tienes el cuerpo soltero. Ni de día ni de noche, ya no piensas descansar. Por así todo tu cuerpo, ay, eres muy soltero. Y que será la vida que llevas el cuerpo soltero. Hoy es el tuyo que tienes el cuerpo soltero. Y en mi de día ni de noche, ya no piensas descansar. ¡Como dice todo tu cuerpo soltero! ¡Ay, conocí esta luchadera! ¡Ay, ay! ¡Acaí! ¡Una veintestita! ¡Una veintestita! ¡Salud, salud, chicos, por favor! ¡Sonrían, porque son serios ahí! ¡Vas a bailar! ¡Acaí, acaí, acaí! ¡Acaí, acaí! Ojalá mañana no la amigas El tiempo perdido, ya nunca más regresa Bajo te hace el servicio de ti Fica poco a poquito, va acabando tu vida Ojalá mañana no la amigas El tiempo perdido, ya nunca más regresa Bajo te hace el servicio de ti Fica poco a poquito, va acabando tu vida Zapa de carita, zapa de carita Seca su carita, deja su carita Hola que sí chicos, salud, salud A ver, ¿quién me va a decir salud chicos? ¿Algún solterito? No hay nadie, todos son sacolarquitos Ahí las mujeres siempre pisaditas ¿Sí o no chicos? ¿Quién manda en casa? ¿Las mujeres o los varones? Más fuerte, más fuerte ¿Quién manda en casa? Eso las mujeres, ¿sí o no? Vamos a disfrutar de esta canción para todos los tóxicos Esos tóxicos que nos helan hasta de lo que vamos a la esquina Como nuestros hombres nos están helando Sí o no, vamos a cantar las dudas para todos los tóxicos Para mi hermana Yulisa Hermana Hulda El niño tonantero siempre por Walwa ¿Sí o no? Y las dudas que tienes, los salos que me matan Y a tu conciencia que te haces dudar Las dudas que tienes, los salos que me matan Y a tu conciencia que te haces dudar Y a tu conciencia que te haces dudar Las dudas que tienes, los salos que me matan Y a tu conciencia que te haces dudar Y ya no dudes, ya no dudes de mi querer Es de mi corazón, es solo padre Y ya no dudes de mi dulce amor Deja que todo sea feliz Y ya no dudes, ya no dudes de mi querer Es de mi corazón, es solo padre Y ya no dudes de mi dulce amor Deja que todo sea feliz Una bebecita y otra bebecita Báilate corazón, gástate corazón Y una bebecita, dónde está Richard Huarcaya por favor Salud, salud Richard Y las dudas que te tienes, los celos que te matan Es tu condición que te haces dudar Las dudas que te tienes, los celos que te matan Es tu condición que te haces Y las dudas que te tienes, los celos que te matan Es tu condición que te haces dudar Las dudas que te tienes, los celos que te matan Es tu condición que te haces Y llena de, llena de, desde mi querer Hasta mi corazón y solo para Y en más dudas de mi dulce amor Dejo que todo deseo felicidad Y en más dudas de mi querer En mi corazón no se lo vale Y en más dudas de mi dulce amor Dejo que todo deseo felicidad Y una voltecita y otra voltecita Váyanla a la década, la década Ay, ay, ay Para los que están jugando fútbol ¡Salud, salud, chicas! ¡Buena voltecita! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Hola, Ronald! ¡Con cariño para ti! ¿Y qué motivos yo te dando para ti tú? ¿Cómo si no me conocieras tú? ¿Qué razón tendrías para ser tú? ¡Celoso, salud, chicas! ¿Y qué motivos yo te dando para ti tú? ¿Cómo si no me conocieras tú? ¿Qué razón tendrías para ser tú? ¡Celoso, celoso me perderé! ¡Por celoso no vas a perder! ¡Por el tóxico! ¡Salud, salud, Richard Borcaya! ¡Esto sí, esto no! ¡Ay, ay, ay! Gracias, señores calificadores Con amor para todos ustedes Conmigo, Yadira Gamarra Medina Desde la tierra de Huelva, tierra de artesanos ¡Claro que sí! Muchas gracias ¡Eso, qué bonito! ¡Que se escuchen los aplausos, señores! ¡Eso, quiero sentir esa vibra Que ha transmitido el día de hoy, Yadira Gamarra! A ver, ¿dónde está esa vibra? ¿Verdad que en ustedes? A ver, y para eso lo vamos a sentir nosotros, Richard A través de un aplauso ¡Claro que sí! ¡Ese aplauso que se escuche! ¡Que debo ese aplauso! ¡Eso! Todas las participantes Yadira Dionivel Un nombre muy grande El señor Richard No, no, ni siquiera agüita le estaba a las participantes Por eso están tristes ahí todas No sé por qué están tristes Están llorando ya Yo también me estoy secando ya Estoy buscando a Alex Torres No sé dónde se ha escapado Alex Torres ¡Ay, señor Richard! ¡Ay, muchachos! ¡Uy, ni comida! ¡Ahí, ahorita! ¡Alex! Yo pensé que uno de la orquesta iba a bailar conmigo Ninguno ha salido a bailar conmigo Ya no pueden los varones A ver, ¿qué de la orquesta? A ver, ¿puedo? Claro A ver, ¿qué chico de la orquesta va a bailar conmigo, por favor? A ver, a ver, un voluntario ¿Qué solterito va a bailar conmigo? ¿Quiere soltero, soltero? Por favor, un solterito Ahí está, ahí está Oye, sí No, Richard, le están haciendo quedar mala Esta chica a la vista fue bailarina Por si acaso, esto ya está fuera de la calificación Esto ya no va en la calificación, ¿ok? Por favor, esto ya es un show aparte A la vista, oye Sí, no tiene nada que ver con la calificación ya Dionivel Va a bailar, va a bailar conmigo A la vista tú eres bailarina, ¿verdad? A ver, orquesta, vamos Ya, 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 a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Richard, sal de ahí Porque las mujeres ganamos, sí o no A ver, a ver, muchachos Una tercerida chiquitita nada más Richard, sal de ahí porque te van a hacer caer Sí, sí, ahorita me van a Me van a botar del escenario Ya, dale, dale, dale Vamos, chicos, a ver Eso, el reto de baile Vamos, vamos Eh, 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 eh Eso Bailas, bailas, qué rico, qué rico Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Esta chica es bailarina Es el zapateo, zapateo, zapateo Eso, eso, eso Ay, no más Una más Ya, dale, dale Ahí va Vamos, muchachos Vamos a quedar mal a los varones La mujer es arriba Como siempre, los varones Oye, a la vista Tú eres una bailacera Eres bailarina ¿En algún conjunto has bailado de nivel? Claro, en Huancayo La gran folclórica El tambo Ya, con razón Con mucho amor Para todos mis tambinitos Guas Ay, 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 con razón Bueno, ella En todo caso era